El gobernador Juan Manzur, la ministra de Salud Rosana Chala, Ricardo Cortés de la sección de inmunización del Ciprosa y otros trabajadores del sector salud opinaron sobre la llegada de vacunas contra COVID-19 a Tucumán y del proceso de vacunación en la provincia. A partir de la vacuna, bueno, se van a poder trabajar fundamentalmente en todo lo que es la prevención y así terminar con esta tragedia que fue la pandemia provocada por el coronavirus. Hemos podido ver la cantidad de personal de la salud que ha adherido a ponerse la vacuna, colocarse la vacuna. La verdad que una demanda importante, eso lo que transmite es que la gente se quiere vacunar y también la gente que ve a los trabajadores de la salud vacunarse también va a querer vacunarse y eso es muy bueno. Y con mucho agradecimiento por la posibilidad de que hayan llegado, de traerla y gracias al ministerio y por la posibilidad de que podamos tener un arma más para la lucha contra el COVID-19. Y la idea de que seamos los que estamos en la cabeza, digamos, de acá del hospital, yo trabajo acá en el hospital, era de que para que la gente se sume, porque hay muchos que están con miedo todavía y con desconfianza, pero bueno, tenemos puestas las esperanzas en esta vacuna. Es una vacuna inactivada que no enferma, eso es lo que tiene que saber la población. Esta vacuna lleva un antígeno que produce la respuesta de anticuerpos y esto es lo que queremos lograr. Así que la población tiene que quedarse tranquila, que la vacuna no lo va a enfermar porque nunca puede enfermar.